Amigos, bienvenidos a una sección más de Cocinando con Quesos Neris y obviamente con mi compañero fiel de cada batalla en la cocina, el Chef Memo. ¿Cómo estás, Chef? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien pasando después de estas épocas, excelentemente bien. Ya empezando el año y cocinando con, me imagino, una receta riquísima. ¿Qué nos vas a preparar? Así es, pero vamos a preparar algo muy sencillo, algo para arrancar bien el año y vámonos con un flan napolitano y va a tener frutas. ¡Ay, qué rico! Un postrecito rico. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver los ingredientes? Vamos con los ingredientes. Y tenemos entonces dos tazas de azúcar. Ok. Tenemos 350 mililitros de crema para batir. ¡Qué rico! 220 gramos de queso crema, puro Neris. Tenemos cinco huevos. Un poco de vainilla, unas dos cucharadas. Perfecto. ¿Y con qué empezamos, Chef Memo? Vamos a empezar. Ahora sí que no importa. Vamos a empezar. Lo único que vamos a dejar aparte es la fruta. Esta es para la decoración, en la parte de encima. Perfecto. Y vamos a agregar entonces nuestra azúcar. Vamos a ponerla todo en la batidora. Ok. Y vamos a agregar nuestro queso crema. ¿Completa la barra? Sí, que son los 220 gramos. Ok. Y después vamos a agregar un chorrito nada más de vainilla. Esto es para darle sabor. Que quede bastante rico. Y vamos a agregar entonces nuestros cinco huevos directamente aquí en nuestro batido, ¿no? Y ahora sí que completitos. Esto lo que nos va a ayudar es precisamente para que amarre todo lo que es el... Oye, mami, ¿siempre se me cae el huevo? ¿Es un desastre? No, no, no. ¿Cuál sería la mejor técnica para... La mejor técnica es que me lo des a mí. ¿Qué te parece? Ah, perfecto. Entonces, que lo hagan ellos. Voy a hacerlo yo. Vamos empezando bien el año, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuántos llevas? ¿Llevas tres? Llevamos tres y vámonos por el cuarto. Cuarto. Ya casi terminamos y vamos con uno más, entonces. Sí. Y ahora sí. Entonces, ahí tenemos los cinco huevos. Es algo bastante sencillo de hacer. Y vámonos entonces por último con nuestra crema líquida. Ok. Y ahí ya la tenemos. Toda, completa. Sí, que son los 350 mililitros. Ya la tenemos ahí y justamente vamos a empezar a batir. Prendemos y empezamos a batir hasta que prácticamente se haga una sola mezcla. Que se cuela todo. Exactamente. Por ejemplo, sobre todo el queso crema, que tiene un poquito más espeso, que se incorpore bien a nuestra mezcla y sería todo. Entonces, sí, ya nos vamos a hacer el caramelo para después ya pasar esto a nuestro horno y sería todo. Ah, perfecto. Entonces, vamos a licuar. Ok, Che Memo, ya licuamos todos nuestros ingredientes. Así es. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería hacer nuestro caramelo, que es muy sencillo. Lo único que ocupamos es azúcar, nada más. ¿Azúcar? Así es. ¿Y fuego? Y fuego, por supuesto. Entonces, prendemos aquí nuestro sartén. ¿Cuánta azúcar estamos echando al sartén? Prácticamente aquí tenemos una taza, más o menos. Depende del refractario que vamos a tener. En este caso, este refractario es el mismo donde vamos a hacer nuestro flan. Entonces, si se fijan, más o menos calculamos de acuerdo que cubra más o menos la misma superficie el azúcar que tenemos con el refractario que estamos utilizando. Perfecto. Entonces, lo vertimos aquí. No tiene nada, agua, nada, 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 nada. Ni ciencia, de hecho. Nada. Entonces, esperamos nada más. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro caramelo. Si se fijan, ya tenemos el color, color ámbar. Es el que estamos buscando. Qué impresión, ¿eh? Y fue en cuestión de minutos. Y no sale humo, eso es muy importante porque de repente a veces me dicen, oye, es que ya puse el azúcar y ya cuando empezó a saltar mucho humo, no, cuando soltó mucho humo, es cuando ya se nos estaba quemando, ¿no? Entonces, es muy importante removerlo, importante. Cuidado ahí, Xochitl. Ok. Y vamos a... Me hago un poquito para atrás. A vertirlo todo. Y ahí está. Apagamos. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es impregnar todas nuestras paredes de nuestro caramelo. Y vamos a dejarlo reposar. ¡Ve, qué caramelo está! Y solito, solito se va a ir enfriando y solito se va a ir quedando ahí en nuestro refractario, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual hicimos este caramelo y lo estamos poniendo en la base de nuestro recipiente? Porque esto va a ser cuando vamos a partir ya nuestro flan, en la parte de abajo va a quedar el caramelo y es lo que le va a dar mucho sabor, ¿ok? ¡Ay, qué rico! Fijan, mira, ya quedó, ya se secó, así de sencillo. Listo, ya estamos del otro lado de la cocina, listos para vertir nuestro licuado, se podría decir, todos los ingredientes a nuestro recipiente. Entonces, muy sencillo, vamos a vertir rápidamente nuestro licuado, ya tenemos nuestro caramelo que se volvió ya macizo completamente, y vertimos todo, todo nuestro licuado. Y si escucha el sonidito de que truena algo, no se preocupe, es normal. Es normal porque está precisamente quebrándose un poco el caramelo. Vamos a hacer lo siguiente, ya tenemos agua caliente, bastante caliente, este está bastante caliente, y le vamos a poner, vamos a hacer un baño María dentro de nuestro horno. Esto es muy sencillo, agua caliente, vertimos aquí, y nada más lo único que ocupamos es que, de alguna manera, toque las paredes de nuestro refractario, donde va a ser nuestro flan napolitano. Ok. Ahí tenemos con que llegue una cuarta parte, la mitad, con eso es suficiente, y lo único que vamos a hacer es tapar. Tapamos nuestro flan, y ya tenemos bien caliente ahorita nuestro horno, repito, 350 grados o 180 grados centígrados, aproximadamente unos 45, 50 minutos, va a ser suficiente, y va, nuestro flan ahorita está líquido, después se va a poner completamente sólido. Durito, ¿no? Y ya está listo. Ah, perfecto. Listo para adornar nada más. Entonces vamos al horno. Y esperamos 45 minutos. Así es, regresamos. Listo, ya tenemos nuestro flan napolitano, y bueno, ¿qué sería el último paso? El último es nada más un toquecito, que lleva una fruta, frutas del bosque, que son zarzamoras, un poco de blueberry si tenemos. Que lo usaríamos como decoración, ¿no? Así es, que es decoración, que también nos lo vamos a comer, y que se lleva muy bien precisamente con nuestro flan napolitano, con el caramelo, el sabor a vainilla, y el esponjocito que queda ahí, ¿no? Ay, ya, quiero probarlo. Vamos a probarlo, vamos a decorarlo, igual ahí casi terminamos, y ahí queda. Igual tenemos unas hojitas de menta, se las podemos poner, queda muy bien, y bueno. Qué bonito. Adelante, perdón. Nada más primero, entonces. ¡Eso! Vamos a ver a qué sabe esta combinación de ingredientes. Y el caramelo que quedó abajo es precisamente lo que le va a dar. Sí, mira, aquí se ve. Ese toque muy especial. Entonces, a ver qué sabe. Es una receta clásica, a disfrutar. Está riquísimo, riquísimo, riquísimo. Muchas gracias, y nos vemos la próxima semana, Xochitl. No, bueno, es que me encantó, muy rico. Deberían de probarlo, pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Chef Memo, muchas gracias por compartir este platillo con nosotros. Nos vemos la próxima semana con un platillo más de Chef Memo y obviamente quesos neris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!